Hay muchas cosas que dan coraje en esta vida, entre ellas, que el vecino cambie su contraseña de wifi. Sin embargo, esto no es motivo para perder los estribos y provocar una trifulca. Aunque no lo creas, este fue el pretexto ideal para que dos familias que compartían internet del barrio de Santa Marta en Colombia, se agarraran a golpes. De acuerdo con información revelada por medios locales, la titular del servicio decidió cambiar la clave al darse cuenta que su vecina no había depositado el pago acordado para el uso de la conexión. Tras el cambio de la contraseña, los vecinos fueron privados del servicio, lo que motivó a una mujer y a sus familiares a atacar con palos y piedras la casa de los dueños del servicio de internet. Durante la agresión, una mujer embarazada resultó con una lesión que le provocó un parto de urgencia, según contó Belkis Camargo, dueña de la casa afectada. Tenía seis meses, y le tiraron una piedra en la barriga que le afectó el líquido amniótico, tuvieron que realizarle una cesárea, dijo. En redes sociales circula el video del ataque, el cual rápidamente se viralizó.